Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me controla cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata Toda noche ella me desea Tu tío y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya le gusta y disfruta Puro quiere que le dé una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me controla cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata Una vaina loca Una vaina loca Nadie es loco como mi joda Nadie es como yo en mi vida Pero me controla Estamos a solas Cuando yo soy una vaina rata Todas las dos chicas me desean Te digo que lo hago donde sea Se muere porque quiere Quiere que la pegue a la pared Quiere que la cambie de posiciones Que le gusta y disfruta Puro quiere que le dé una vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me controla cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata Día para el mundo Día para el mundo Fue todo Fue todo Fue todo Fue todo destacando Y esto fue un fuego viven La música del futuro Deluxe one Baila duray Estrella de barrio Estrella de barrio